Graven y para el recuerdo Y eso se ganaron Y eso se ganan Venga media, venga media, venga media Venga media, ya vieron, ahí está en la mitad Alza la cabeza Dile al revés, agacha la cabeza Ese güey es bueno, bien aguerrido Pero ya para sacar el pase Se parece al pinche Álvarez A la de Dios Este le tenemos que poner Allá en lo que usan para que corra el segmento La cosita Esta solamente sabe Está bien, está bien, está bien Venga Marcamos a uno Vamos a ir A la de Dios ¿Qué te parece a mí? ¡Venga, marquen a uno porque los dejan solos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 agarra el balón, agarra el balón, rápido! ¿Quién lo quiere? ¡Pídelo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Gracias por ver el video. 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 ¡Métela de una! ¡Vamos señores! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! ¡Vamos! ¡Métela de una! ¡Vamos! ¡Ahí está el error! ¡Ahí está el error! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se quedan parados! ¡No se quedan parados! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Vamos, servitor! ¡No se quedan parados! ¡Señores! ¡Señores! ¡Ni siquiera están viendo el balón los dos! ¡No se quedan parados! ¡Ven! 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 ¡Ven Venga, piénsala, ahí viene, ahí viene, piénsala. Venga, piénsala. Ahí está el error, ahí está el error. ¡Avanza, avanza! ¡Open up, open, 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 open! ¡Carga hasta la línea! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Tuya, siente, tuya! ¡Buenísima! ¡Buenas, siente! ¡Buenas, buena! ¡Ya ves, esa te sale! ¡Búscala tuya! ¡Al central le ganas en carrera! ¡Al central le ganas en carrera! ¡Busca tu carrera! ¡Busca tu carrera! ¡Venga, caigo, caigo, caigo! ¡Venga, salga! ¡Venga, media! ¡Arriba! ¡Bárralo! ¡Busca banda! ¡Busca banda! ¡Busca banda! ¡Busca banda! ¡Busca banda! ¡Busca banda! ¡No! ¡Balón! ¡Balón! Venga, 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 venga. Venga, venga, deja de hablar, busca el balón. Deja de hablar a lo tuyo. Al otro lado, era. Venga, 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 venga. Balón, balón, balón. Eso es falta, señor. Eso es falta. ¿Hasta cuándo? ¿A qué hora? Venga. Venga. ¡Suben! 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 Y ni siquiera trota, mira, ni siquiera trota, señor. Venga. ¡Venga, señor, es el tiempo! Venga, exígele un poquito, no trota, mira. Venga, ya, 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 ya. El error, error, error. Error, error, ya, ahí quedó. ¡Suscríbete! 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 ¡Aura y aura! ¡Aura y aura! ¡Ahí quedó! ¡No pasa de allá! ¡No pasa de allá! ¡Eso! ¡Ya ves! ¡No pasa de allá! ¡ Theater! ¡Piénsala, tranquilo! ¡Piénsala! ¡Piénsala! No, métete al área penal Onde está el manchón penal El manchón penal No importa señor, no importa Balón es balón Balón es balón Mira, viene caminando Viene caminando Aplica la regla Ahí quedó Ahí quedó Arriba, arriba Vamos dos Presiona el balón Calma Era del otro lado El balón se le quedó a él Ahí quedó ¡Miii! ¡Miii! ¡De primera lateral juega de lateral! ¡De primera! ¡No! ¡Tú hagas eso! De primera juegan de lateral. ¡Y tienes abierto aquí el lateral! ¡Alito es de pie! ¡Echo,ئte! ¡Échalo haz,uelta! ¡ computer se lo amargaste igual! ¡La anterior se lo amargaste igual! völlig Galba, beta, tre ¡Ya! Puro balón, puro balón, puro balón. Arriba. No cae, no cae. ¿Cómo va aquí? ¿Cómo la dejan que la pare entre dos? ¡Aquí! ¡Bájala! Buena, wey. Buena, wey. Buena. ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Ven! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero! ¡Ven! 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 Peninsula una, ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video 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 Venga árbitro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venga señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venga